¿Quién es Gloria Bejarano? Bueno, Gloria Bejarano es una mujer bendecida y agradecida con Dios y con la vida. Soy madre, abuela, esposa, política, aunque esté devaluado el ser político, pero no puedo evitarlo, soy política. He sido funcionaria, pero al final de cuentas yo creo que lo importante es ser una persona que tiene sueños, que no deja de soñar a pesar de los años, que busca su realización y busca hacer el bien y hacer feliz a las personas. Excelente, claro. Y eso es lo que yo creo que la mayoría de los ticos hemos percibido de usted a través de tantos años y lo poco que a través de los medios de comunicación nos han dejado mostrar esa señora tan respetada por los ticos y tan querida. Me gustaría preguntarle un poquito sobre el origen de sus apellidos, Bejarano Almada. Bueno, hasta donde hemos podido rastrear, ambos apellidos son de origen portugués. Bejarano era Bejar, Bejarnú, parece que tiene orígenes árabes de la época, me imagino, en que se conquistó la península ibérica. Después el apellido pasa a España y de ahí llegan a América. Almada sí se queda más en Portugal, de hecho hay un pueblo a la par de Lisboa que lleva el nombre de Almada. Mi abuelo me contaba que habían llegado tres hermanos al estado de Sonora, en México, y que de ahí veníamos toda la familia Almada. ¿Ya tenía la oportunidad de ir a Almada, no? Almada sí, en Portugal sí, hace como cinco años fuimos. Rafael Ángel dijo, mira, quiero ir a Almada, quiero ir a conocer. Hay un Cristo muy lindo, muy parecido al Cristo de Sao Paulo, el Cristo del Pau de Azúcar. Muy parecido, más pequeño, es una ciudad satélite prácticamente de Lisboa, pero muy lindo como Portugal, Portugal es un país precioso. Precioso, claro. Y cuéntanos un poquito su infancia, de sus padres también, su familia. Bueno, Bea, yo vengo de una familia muy unida, tuve un hogar muy hermoso, conocí a mis cuatro abuelos, tuve esa bendición, perdí a tres de ellos antes de los nueve años, pero tengo muy buenos recuerdos de ellos, especialmente de mi abuelo, el general Almada, precisamente, que me dejó grandes enseñanzas. Mi abuelo fue un hombre que peleó en la Revolución Mexicana, un hombre de principios que creía en su patria, que luchó por ella, y que me enseñó a respetar a mi país, amar a México. A eso que a veces los mexicanos somos tan criticados por ser más tan nacionalistas, pero sus enseñanzas aún hoy en día yo se las he transmitido a mis nietos. Por ejemplo, él me enseñó a respetar mis símbolos patrios. Cada vez que yo oigo un himno, yo me pongo de pie, no importa dónde esté, no importa si estoy sola, no importa si es el himno de cualquier otro país, el de México, el de Costa Rica, el de Estados Unidos, el de Francia, el de China, el que sea, yo me levanto por respeto, porque él me dijo, siempre que oigas un himno, levántate y acuérdate de mí. Y hasta la fecha lo hago. Por respeto a su memoria, por respeto a todo lo que me enseñó, él me habló de sus batallas, me habló de batallas que tuvo para defender, por ejemplo, la Ciudad de México, el sitio de la Ciudad de México, desde Xochimilco, que había un grupo, en esa gran revolución que hubo, a él le tocó frenar que se sitiara la Ciudad de México a través de una comunidad que se llama Xochimilco, porque desde allí cortaban el suministro de agua y la Ciudad de México caía y caía el gobierno, entonces a él le tocó defender eso. Y me contaba sus historias, me contaba sus batallas, y para mí eso fue algo muy enriquecedor. Mi abuela, su esposa, una mujer extraordinariamente positiva y adelantada a su época. Una mujer a la que amé profundamente, vivimos con ella de muchos años, de hecho yo me vine y todavía ella estaba presente en la casa de mis padres. Mi abuela era una mujer adelantada a su época, era una mujer independiente, de carácter, de carácter, y donde le digo carácter, era carácter, sinaloense era ella, de Sinaloa. Mi abuelo era sonorense, ella sinaloense, mi otra abuela sinaloense. Gente, mujeres de mucho carácter, al igual que mi mamá, independientes, que me dieron un ejemplo de que una mujer no tiene que ser estridente para ser firme, que tienen el derecho a desarrollarse, a crecer, a expresarse. Recordemos que estamos hablando de hace muchos años y eso no era muy común. Sin embargo, ella, para que se le enfrentara al general, como le decía yo, chachi, vos te le enfrentras al general, y no importaba, ¿verdad? Ella tenía su personalidad, su fuerza. Una mujer muy alegre, ambas, mi mamá y ella, mujeres alegres, llenas de vida, llenas de positivismo. De mi mamá hay algo que yo siempre recuerdo y que aprendí mucho de ella, que era que ella siempre se sentía bien en cualquier lugar. Ella lo mismo usted la podía llevar a un palacio que llevarla a usted a comer tacos a la esquina. Ella siempre estaba feliz. Se adaptaba a la situación. Era totalmente adaptable. Y yo soy igual, yo me adapto a todo, pero fue su ejemplo. Claro. Y por otro lado, una cosa de las cosas más lindas de mi mamá fue que yo nunca la oí hablar mal de nadie. Eran esas personas que siempre tenía la habilidad y la capacidad de cuando alguien estaba hablando de una persona, siempre paraba y decía, pero no es así, vean, también tiene esto y esto. Y sabía encontrarle a todas las personas la cualidad, el lado positivo. Y yo creo que esas son enseñanzas muy lindas. Por otro lado, estuve siempre muy cerca de mi papá, médico de profesión. Mi papá fue cirujano ortopedista. Uno de los mejores ortopedistas de México en su época. Y a mí me encantaba acompañarlo. Con decirle que yo a la edad de nueve, diez años, él operaba a la par de casa. Había un hospital. Pues yo me escapaba. Me vestía de médico, ¿verdad? Me ponía bata, guantes, bozalillo, gorro y todo. Y me metía a la sala de operaciones. A verlo operar. Me fascinaba verlo operar. Me encantaba la medicina. Lo acompañaba en sus visitas médicas cuando iba a los hospitales. Cuando fue jefe de, en una época fue jefe de emergencias del hospital Balbuena. Y eso era terrible. Porque íbamos, cuando había emergencias, yo simplemente, yo veía que le agarraba el carro y yo me lo montaba. Pero, ¿dónde va? Yo te acompaño, papá. ¿Con cuántos años tendría ir? Debo de haber tenido también unos, no más de doce años. Pero me encantaba ir a acompañarlo. Y me acuerdo que en Navidad, en Año Nuevo, antes de la cena de Navidad y todos, nada más me volteaba y me decía, vamos. Y le digo, sí, papá. Entonces íbamos a una panadería que se llamaba Panadería El Globo, muy famosa en México. Y compraba unas azafates así, con gelatinas, con quequitos, con empanadas y todo, para llevárselos a los que estaban haciendo guardia. A los compañeros. A los guardias, a los que estaban haciendo guardia, a los médicos residentes, los resistentes, como les decía a mi papá. Y ahí me tocaba más de una vez ver llegar las emergencias. Eso iba a decir, usted era valiente, tenía estómago para ver esas emergencias. Me encantaba, me encantaba. Y a veces la gente me dice, bueno, ¿y por qué no estudiaste medicina? Eso iba a preguntar en este momento, claro. Porque yo fui a sufrir a mi papá tanto por la responsabilidad. Cuando un enfermo se le moría, cuando un enfermo no salía como él quería, que me agarró temor. Sinceramente me agarró temor el no poder manejar semejante responsabilidad. Y lo dejé pasar, pero siempre he tenido esa espirita ahí. Bueno, nunca es tarde, ¿verdad? No, ya a estas alturas ya es demasiado tarde. Pero sí fue una época muy linda. Por otro lado, también lo acompañaba en los cines de semana a montar a caballo. Nos íbamos los dos solos a través de, había, mi papá era charro. En México la charrería es el deporte nacional, es el custodio de las tradiciones mexicanas. Entonces los cines de semana, especialmente el domingo, yo me levantaba a las 5 antes de que nadie se levantara en la casa. Yo me metía en el carro y cuando mi papá llegaba yo ya estaba sentada, no me podía dejar. A mí me asustaba. Ah, sí, pero ¿qué estás haciendo? Vamos a ir a montar, ¿verdad papá? Entonces ahí iba conmigo al rancho de la Tapatía y sillábamos nuestros caballos y los íbamos horas enteras a cabalgar. Ustedes son cuatro hermanos, ¿verdad? En realidad fuimos cinco, murieron los dos mayores. Uno al nacer y Marco Antonio que murió cumpliendo los cinco años de poliomelitis. Yo por eso las vacunas, la prevención, la valoro tanto. Él murió poco antes de nacer yo, mi mamá me estaba esperando a mí y yo creo que eso fue algo que me marcó mucho. Yo me tragué literalmente el sufrimiento de mi mamá con la muerte de Marco Antonio. Después está Armando, venía yo y luego mi hermana, mi hermana pequeña María de Lourdes. Entonces de todos usted era la más apegada con su papá. Yo era la más apegada a mi papá. Porque era la que tenía más afín a estas... Ah, sí, yo era la que tenía más... Los fines de semana, por ejemplo, también en las tardes, mi papá fue un precursor de la enseñanza audiovisual. Él le encantaba la fotografía, le encantaba filmar y filmaba las operaciones. Él filmaba sus operaciones. Y los fines de semana editábamos. Y digo editábamos porque a mí me tocaba poner el dedito para hacer la pega de las dos... Del film de 35... En esa época... Era del dedito, yo era del dedito, era lo importante. Pero me encantaba porque editaba y entonces él dibujaba, por ejemplo, las fracturas para poder explicarle a sus alumnos. O sea, él llegó a ser jefe de enseñanza del Centro Médico Nacional. Él le daba el posgrado a los médicos en ortopedia. Entonces, también en eso lo acompañaba. Diferentes actividades. De hecho, una de sus hijas es fotógrafa, pero ahorita vamos a hablar de eso. Sí, ahí me salió una hija fotógrafa. Pero fue una infancia muy linda, muy llena de experiencias, de travesuras. Debo confesar que fui... ¿Cuál fue la más terrible que hizo usted, pequeñita? Ah, no, no, no. Yo puedo darle una lista. No acabaríamos. No acabaríamos nunca. Fui muy inquieta. Muchos años después, con uno de mis hijos, descubrí que lo que yo tenía era algo que se llamaba hiperactividad y déficit atencional. O sea, lo que yo tenía con el cuarto de mis hijos. Y lo descubrí porque empecé a leer las características y yo decía, pero si yo era esto. Todas tenía check. Todas check. Así, las 15 características, yo tenía 17. Y yo, por ejemplo, le hacía a mi mamá cosas terribles. Yo me caí de un árbol y quedé paralizada totalmente por no sé cuánto tiempo. Me caí de un... ¿Columpio? De un columpio, un tendedero, porque yo decidí que iba a ser malabarista. ¿Cómo se llama eso? ¿Del circo? Del circo, sí. Me llevaron al circo y yo lo vi y dije, eso yo lo hago. Al suelo, inconsciente. Ay, Dios mío. Me metí al mar sin saber nadar y, por supuesto, casi me ahogo. Alguien decía, ¿quién se atreve a jinetear los becerros? Por supuesto. Yo era la primera, pero por supuesto. ¿Cómo no? Era muy emocionante. Claro, acababa yo las patas de los becerros. Casi me mata una oveja, porque yo fui a agarrarle a la ovejita. Y claro, la oveja se puso endemoniada y casi me mata. O sea, no, mi mamá realmente, yo no sé cómo... Sobrevivió a tratar. Cómo se sobrevivió a la cantidad de travesos de quien la escuela fui terrible, tremenda, tremenda, tremenda. Y tenía un grupo de compañeras igualmente tremendas. Entonces... Hacían click entre todas. Hacíamos click. Y la verdad es que yo disfruté mucho mi infancia, disfruté mucho mi adolescencia. Y ya después el colegio, ¿cómo le llaman allá? La secundaria. Sí. ¿En qué estuvo? ¿En colegio de monjas? No, no, Dios guarde. No, no, Dios guarde, las monjas no lo hubieran aceptado. No me hubieran aguantado, no me hubieran aguantado las pobres monjitas. No, estuve en una escuela, hice todo desde el kinder hasta terminar el high school, en una escuela, el Oxford Tutoring Academy, una escuela de corte inglés, muy estricta, muy, muy estricta, por dicha. Porque eso me permitió sobrellevar el déficit atencional y la hiperactividad porque tenía una escuela que me estructuró. Era una escuela muy estructurada, muy rígida, muy estricta, que sí me daba mis libertades yo y por supuesto siempre acababa en la dirección, pero que me ayudó a sacar adelante mis estudios, me ayudó a desarrollar habilidades para poder hacer los estudios como lo mejor posible. Y una escuela muy linda, muy interesante, como le digo, tenía un régimen, nosotros decíamos militarizado, pero que el otro día que nos reunimos, el año pasado, nos reunimos las compañeras que celebramos 50 años de graduadas, nos reunimos 70 compañeras. Ay, bastante convocatoria. Ah, no, era una escuela muy grande. Allá se reunieron, obviamente, en México. Ah, sí, en México, sí fuimos allá. ¿Y era un internado o no? No, no era internado, no era internado, eran simplemente estudiantes. Pero ahí veníamos todos los días a la casa. Pero recordábamos las compañeras algo muy lindo, que no recordábamos ninguna de nosotras haber tenido un pleito entre nosotros, una, lo que llaman hoy bullying, no existía. Exactamente. Fuimos siempre, obviamente, habíamos unas que eran más amigas de otras, había las grandes, decía yo, las que eran todas señoritingas, todas proper, habíamos las platosas, estaban las estudiosas, las nerds, pero entre nosotros nunca hubo rencillas ni pleitos. Y la prueba es que nos encontramos las 70 y era como si no nos hubiéramos dejado de ver en 70 años. Ahora nos chateamos, ¿verdad? Ah, muy bien. Tiene un chat entre todos. Tenemos un chat enorme, el chat, entonces. Es muy lindo. Excelente. Y cuando ya sale de la secundaria, ¿qué estudia usted? Yo empecé a estudiar ciencias de la comunicación, ciencias y técnicas de la comunicación en la iberoamericana. Igual allá en México. Igual allá en México. A mí me encantaba la carrera de comunicación. Yo quería dedicarme a lo que eran programas infantiles, todo lo que fuera tema de educación a niños. Me gustaba el periodismo. Y en eso apareció don Raquel Ángel en escena. Pero eso es lo que yo quiero preguntarle. ¿Cómo apareció? Entonces, y entonces me vine a vivir para acá, ahora le cuento toda la otra parte. Por favor. Pero ya aquí no continué el estudio, pero sí seguí yo leyendo, estudiando, averiguando. Me encanta la comunicación. Me interese mucho por la comunicación política, nuevamente con Rafael Ángel. Y si usted ve a través del Museo de los Niños, hay mucha de esa tendencia a buscar comunicación, formación, apoyo a la educación infantil. Claro. Entonces, usted estaba en la universidad cuando conoce a don Rafael Ángel. No, no, no. Yo conocía a Rafael Ángel. No. Rafael Ángel me conoce a mí. Ok. El día que nací. ¿Cómo es eso? Cuando en el 49 el doctor Calderón sale de Costa Rica y se va primero a vivir a Nicaragua, donde nace Rafael Ángel en el exilio, por una situación de seguridad, porque su vida corría peligro en Nicaragua, se van a vivir a México y llegan a vivir a esquina de casa de mis abuelos. Entonces, yo no había nacido. Entonces, a él lo paseaban en la acera, pero ellos vivían en unos apartamentos muy humildes, muy sencillitos. El doctor salió aquí prácticamente sin nada. Entonces, ellos vivían en un apartamento muy, muy sencillo y la única forma de pasear al chiquito era paseándolo por la acera. Entonces, pasaba frente a la casa de mis abuelos, donde había un jardín, enfrente de la casa con rejas, y allí estaban jugando mis dos hermanos, Marco Antonio y Armando. Entonces, siempre lo veían pasar y un día dijeron, mira qué niño más lindo, ¿por qué no lo invitamos a pasar? Y lo invitaron a pasar y a partir de ahí se hizo amigo de mis hermanos, las familias se conocieron. No puede ser. Y él me fue a conocer a la cuna. Entonces, Rafael Ángel y yo, literalmente, crecimos juntos. Qué impresionante. Y una relación muy linda, porque yo, como le decía, yo nunca fui una niña querida. Mi hermana llegaba y me decía, jugamos a la escuelita. Y yo decía, no, Lourdes, yo vengo de la escuelita hasta aquí. Yo lo que quiero es jugar fútbol, jugar basquetbol, jugar racquetbol. Había una pared gran en mi casa. Yo quiero jugar, moverme a bicicleta, patines, lo que sea. Pero a mí no me pongan a jugar a la comidita o a la casita. No podía yo. Yo necesitaba... Acción. Acción. Yo necesitaba... O sea, los hiperactivos necesitamos botar energía. Y Rafael Ángel siempre llegaba a casa y él era el que me dejaba jugar con él, con su equipo. Mi hermano no. Mi hermano era más machista. Entonces, yo le decía, pero yo quiero jugar. Vente conmigo, hermanita. Tú y yo jugamos. Y yo jugaba con ella. Entonces, crecieron juntos. O sea, toda la vida se vieron como si fueran primos. Sí, 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 como hermanillas. ¿Cuántos años se llevan? Más o menos, casi tres años. Ok. Casi tres años. Y crecimos juntos. Después, ellos se vienen a vivir a Costa Rica, pero ya aparece entonces. Mi mamá era madrina de Rafael Ángel y de María del Rosario. Y mi suegra era madrina de mi hermano. Estaban empatados. Había una relación muy estrecha de la familia. Ellos se vienen para acá. Después, el doctor regresa a la Embajada de México. Ahí no regresa Rafael Ángel más que a pasar tiempo porque ya estaba aquí él estudiando en la universidad. Así es que... Pero ustedes se seguían viendo como amigos. Ah, sí, sí, sí. Como el amigo de infancia. El amigo, no, es más, cuando ya se viene definitivamente el doctor y mi suegra para acá, después de la Embajada, cuando había campañas o cuando había algo, alguna situación así un poquito complicada, mandaban a Rafael Ángel y él llegaba a vivir a mi casa. No puede ser. Y él llegaba donde la madrina y entonces él llegaba a casa de mi papá. Tenía su cuarto y ya todo ahí. Sí, 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 él llegaba a casa. Y todavía no había clic entre ustedes, no había, no, o sí, ya usted le empieza a llamar la atención. Yo debo decirle, yo debo de confesar que a mí siempre me gustó el güerito, como le decía yo. A mí siempre me gustó el güerito. Yo no sé si fue de recíproco, pero a mí me gustaba el güerito. Lo que pasa es que mi hermano decía, cuidado, molesta a mi amigo, cuidado. Y ya yo. La tenían bajo amenaza. Me tenían bajo amenaza. Entonces, pasaron los años y en el año 70 muere el doctor. Rafael Ángel entra en una depresión muy grande, o sea, una tristeza enorme con la muerte del papá. Y mi suegra de hijo lo mandó a México. Lo mandó un tiempo a México para que él se distrajera, cambiara de ambiente. Porque lo encontré, estaba muy, muy triste, Rafael. Entonces, en México, mi hermano andaba ocupado, mi hermana igual, y yo estaba de vacaciones. Entonces, yo lo atendí. Y cuando terminó el viaje me dice, ay, yo vengo en Semana Santa. Qué dicha que venga en Semana Santa, yo viví por él, ¿verdad? ¿Cuántos años tendrían ahí ustedes, tal vez? Rafael tenía 22. Ok. 22, 21, no, 22. 22. Y yo debo haber tenido 19. 19, por ahí, entonces. Sí, 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 sí. Entonces, ya en Semana Santa cumplió la promesa. Llego yo un día de la universidad y me dice, mamá, ¿quién crees que viene para México? Viene Rafaelito y nos vamos todos para Acapulco. Ay, dije, mira qué bien. Voy a salir, voy a divertirme, porque si era por mi hermano, me hubiera dejado. Sí, pero Rafael Ángel, sí, nos invita a Lourdes y a mí, nos vamos a ir a Paz. Y dicho y hecho, allí nos, allí. Ahí fue el clique. Ahí fue el clique. Entonces. Qué amoroso. Ya cuando, cuando, ese día, mi hermano insiste en regresarse a la Ciudad de México el sábado santo, y yo me quedé así, qué raro, y no me dijo nada, bueno, ya pasó. Y me dice mi hermana, no, nos vamos a México ya. Ay, Dios. Y yo, Lourdes, nos vamos a México ya, Gloria. Me dice, yo sé lo que te digo. Lo que pasó aquí esta semana, hay que continuarlo. Ella es la culpable. Ella fue la culpable. Bueno, pero gracias a Dios, su hermana estaba a favor y no, porque si no, por sus hermanos. Lourdes, Lourdes, a favor. Entonces, convencimos a mi papá. Le digo, papá, ¿qué te vas a ir a hacer mañana, domingo, cansado, el lunes, entrar al hospital, a la carretera llena? Mis papás, qué raro. Un día menos en Acapulco. Qué chiquitos, Marra. Pues nos las convencimos. Claro. Y esa noche, cuando menos me lo esperé, apareció Rafael Ángel con un doble mariachi, no era uno, era un doble mariachi. Me trajo, me trajo serenata. Ay, qué raro. Claro, la única, ¿verdad? Me embarcó nada más. Nunca más. Nunca más. Nunca más en la vida. Me embarqué, me embarqué. Y este... Por eso era doble. Por eso era doble, exactamente. Pero, ¿qué dijo toda la familia cuando ya se enteraron? ¿Ustedes lo taparon un poquito aquí? No, 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 no. Bueno, al día siguiente nos vamos al teatro y en el teatro se me declaró. Entonces, de regreso, te veníamos a pedir permiso para poder ir a cenar. Era cuando los muchachos pedían permiso, aquella extraña época en que los chiquillos pedían permiso. Bueno, fuimos a pedir permiso para ir a cenar, acompañados obviamente por mi hermana, que era la chaperona, y le digo a mi mamá, mamá, es que el güero se me declaró. Ay, no, pues. Y me dije, mamá, ¿y qué le dijiste? De que sí, mi hijita o no se tiene que hacer del rogar. Le digo, mamá, se va mañana, me inventen. No tengo tiempo. No hay tiempo para esas formalidades. Bueno, al día siguiente ya se regresó y estuvimos... Ya venía para Costa Rica. Ya venía para Costa Rica de nuevo. Ah, ok. Estuvimos, jalamos diez meses. Y por carta, doña Gloria. Por carta y de vez en cuando por teléfono, que me llamaba él, porque en aquella época, acuérdense que las muchachas no llamábamos a los muchachos, ¿verdad? Sí, no, no, no. Entonces, él me llamaba de vez en cuando, nos escribíamos. Durante diez meses. Menos de diez meses, porque eso fue en abril, el once de abril, y me pidió que nos casáramos en octubre. Fue bastante rápido. Sí, y nos casamos en febrero. Ay, Dios mío. Pero bueno, ya vamos a eso. ¿Y su papá qué dijo? No, mis papás estaban encantados. Los dos encantados. Los dos encantados. Porque esa noche donde ya, como es Rafael Ángel, todo formal y todo educado, esa noche pidió hablar con mis papás para poder jalar y todo. Pidió entrar a la casa, pero ya estaba ahí. Ya estaba ahí, sí. Y bueno, lo conocían de toda una vida. Sabían cómo era, conocían a la familia, sabían que siempre nos habíamos llevado muy bien. Entonces, no había mucho que... Todo estaba bien. Todo, el destino estaba en el mercado. Ya, todo, el destino estaba ya, se había cargado todo. Cartas estaban echadas. Entonces, y ya usted sabía eminentemente que venía para Costa Rica. Ah, sí. Esa fue la parte más, digamos, la parte más, la decisión más dura. Claro. Porque yo primero, obviamente, cuando me dijo que nos casamos, yo dije, sí. Y mis papás, y yo dije, bueno, hoy en la noche voy a hablar con mis papás. Mis papás van a decir que sí, que está bien, que todo perfecto. Que dentro de un año, más o menos, pues, para planear, para todo. Yo dije, en eso yo, o sea, termino cosas aquí, universidad, eso y lo otro. Y en la noche, de ahí, cuando las ocasiones me sorpresa, que mis papás dicen, sí, mi hijita, en febrero, sí, en febrero. Y yo, oh, febrero, pero si faltan tantos meses, ¿verdad? Claro, claro. ¿Y usted ya ha venido a Costa Rica a pasear o no? No, yo no conocía. Ah, por primera vez vino, o sea, ya. Ya casada. Ah, guau. Yo no conocía Costa Rica. Y ese día, yo me asusté mucho, mi papá lo vio, mi mamá lo vio, pero mi papá me dice, mire, mi hijita, después de tres días de que yo, de ahí, andaba como asustada de verdad. Claro, por supuesto. Yo dejaba mi carrera, dejaba mi familia, dejaba mi país, dejaba mis amigos, dejaba todo lo que yo conocía. Claro. Y me dice, mi papá, no, mi hijita, mire, si usted no se quiere casar, no se casen. Y le dice, pero un muchacho como Rafael Ángel, que la quiere, que se han conocido toda la vida y todo, difícilmente usted va a encontrar a alguien así, ustedes se han querido toda la vida. Eso sí, si usted se va, Costa Rica va a ser su país, los ticos van a ser su gente, y usted no va a estar deseando que quiera venir a México, que quiera... Usted sigue pensando en México, sigue teniendo su raíz, pero Costa Rica va a ser su hogar a la par de Rafael Ángel. Qué duro, ¿verdad? Y en dos meses de cielo y me avisa. Le avisé y aquí estoy. Guau, ¿después de cuántos años? Acabamos de cumplir 48. 48 años de casados. 48 años de casados. Guau, pero cuénteme la historia de cuando le dio el anillo. Ah, bueno, no, ese día que pidió la mano, él me llevó el anillo. Él llevó el anillo de una vez y delante de toda la familia se lo dio. Sí, exactamente. Definitivamente otros tiempos. Otros tiempos, otra forma de hacer la ceremonia. Y bueno, ¿se casan entonces en México? Nos casamos en México, en la iglesia de... Primero nos casamos por el civil, porque recuerde que en México el Estado no reconoce el matrimonio por la iglesia. Entonces, primero nos casamos por el civil el 31 de diciembre. ¿En algo que es muy íntimo en la casa? Sí, en la casa, el 31, en la casa con algunos amigos. Bueno, ni tan íntimo. ¿Y qué llevaba usted ese día? Cuénteme. Ese día yo llevaba un vestido... Ahí lo debo de tener. ¡Ay, sí! Sí, lo debo de tener por ahí guardado. ¡Ay, wow! Un vestido rosado. Sí. Bordado. ¿Se fue a comprar el vestido especial para la ocasión? Para la ocasión, sí. Para la ocasión. ¿Alguien le ayudó? ¿Usted fue sola? Mi mamá. Acuérdense que antes las mamás eran las que... Sí, sí, yo sé. Acompañaban a uno. Guiaban a uno. Nos casamos por... Así es. Sí, este... Primero nos casamos por el civil, el 31 de diciembre, y luego por la iglesia, el 25 de febrero. Ok. ¿Y para esa ocasión, el vestido, se lo confeccionaron o lo compraron? Me lo confeccionaron bajo la dirección, la tutela de mi mamá y mi suegra. No tuve opinión. Ni vos, ni voto. Ni vos, ni voto. Pero a usted le gustaba el vestido, le gustaba. Sí, o sea, yo nada más las dejaba, pero estaban las dos tan contentas. Las dos estaban tan realizadas, uno escogía la tela, el otro escogía el diseño, el otro escogía la modista, el adorno, todo lo decidieron. Y fue una modista mexicana, conocida por usted, o ya les había hecho unos vestidos antes a la familia. Sí, una modista mexicana. Ok. ¿Y el velo también? Era una cosa que me hizo mi mamá, una cosita así rarísima. O sea, le hizo su mamá. Bueno, la mandó a hacer mi mamá, porque yo me veía muy bajita a la par de Rafael Ángel. Sí, es que Rafael Ángel es muy alto. Sí, entonces, y luego el velo y todo, y la cola larga. Ellas decidieron todo. ¿Y a qué hora se casaron? Nos casamos en la noche, a las 8 de la noche, en la iglesia de San Agustín en Polanco. Ajá, mucha gente, muchos invitados o... Sí, demasiadas invitados. Mi mamá invitó. Mis papás tenían, imagínense, entre mi suegra y mi suegro, y mis papás tenían una cantidad de gente, que al final de cuentas, la fiesta fue para ellos, le digo que la fiesta fue de ellos, porque eran todos los amigos de mis papás, que los de la sociedad de ortopedia, que los de la sociedad de los, ¿cómo se llama? El Club de Leones, que los del hospital tal, que los del hospital tal, que los de... O sea, eran todos los amigos, los charros, había de todo, y todos los amigos de... Bueno, de Costa Rica fue un avión, fue un charter. ¡Guau! Un charter de amigos. ¿Puede que 200 invitados más? No, fueron como 500. 500 invitados. ¿Y de dónde fue la boda? La fiesta fue en el Casino Militar, en un salón muy grande, ahí en Chapultepec, frente al Auditorio Nacional. Sí, sí, sí. ¡Qué belleza! Ahí fue, ahí fue. Total, que en los invitados usted veía gente que ni... Era la primera vez en la vida que los veía. Bueno, de los chicos yo sí era la... Bueno, no, sí, la mayor... Muchos no, muchos los conocía yo, porque recuerde que cuando el doctor estuvo viviendo en México, en el exilio, había mucha gente que lo visitaba y uno llegaba mucho a la casa de ellos y conocía mucha gente, los primos de Rafael Ángel. Claro, claro. Después ya estando nosotros de novios, por ejemplo, yo conocía a don Rolando Laclé, porque Rafael Ángel lo mandó con unas cartas y no sé qué para que me conociera, entonces lo recibí, entonces ya conocía yo a Rolando, que fue quien entrega a Rafael Ángel porque no estaba el doctor. Claro. Y tal vez usted a través de todas estas visitas y de su mismo novio en ese momento, conoció un poco de Costa Rica. Bueno. A pesar de que no había venido. Yo conocía de Costa Rica a través de ellos de toda la vida. De lo que usted escuchaba. Lo que yo escuchaba y la ilusión. Y a mí, o sea, a mí me vino cayendo la peseta cuando decimos en Costa Rica que el doctor había sido presidente. Sí. Yo debo haber tenido 11, 12 años. Claro. Porque a mí me llamaba mucho la atención la casa del apartamento de Los Calderón, un apartamento ya en esa época, ya más grande, es un apartamento mucho mejor en Polanco. La cantidad de gente que llegaba ahí. Y un día entrábamos y de pronto, callados, callados, callados. Y había artistas de México. Y decían, mira qué raro. Otro día, no, no. Es que es una gente que viene de Costa Rica y le llevaban rosquillas al doctor y café y cosas de esas. Y otro día aparecía otra gente que se veía de gente importante. Y yo decía, qué casa más rara. Porque había gente de todo tipo. Entonces, hasta que un día, como que empecé a averiguar un poquito más. Entonces, me dicen, no, es que el doctor fue presidente de Costa Rica. Claro, para uno, con la imagen que tenía uno de la figura, de la pompa alrededor de un presidente en México, era muy difícil entender la sencillez con que vivían ellos. ¿Verdad? Porque realmente vivían en condiciones muy sencillas. Y, por otro lado, contrastaba aquella elegancia de aquel hombre, aquella prestancia, aquella figura, aquella educación del doctor Calderón que lo hacía sentir a uno, aunque fuera uno un mocoso, lo hacía a uno sentir muy bien. Un hombre muy cariñoso, una persona muy especial. Claro. Sí, guardando las dimensiones. Claro. Lo que era eso. Y entonces ya con eso, yo empecé a averiguar, en Costa Rica, qué había pasado, quiénes eran, cómo era. Y me fui informando. Obviamente, ya cuando me iba a casar, pues, aprendí un poquito más. ¿Y el acento? ¿Cómo lo escuchaba usted? ¿Les hacía gracia? Ah, no, el acento, el acento. En México uno tiene la ventaja que los sonorenses, los norteños hablan de una forma, los yucatecos hablan de otra, los de Veracruz hablan de una forma, los de... O sea, cada región tiene una forma de hablar. Entonces, no me parecía tan extraño que hablaran diferente. Sí, sí, claro. Ya cuando vine aquí, ya me di cuenta que hablaban muy diferente y que no conocían la R. La R. La R. No la conocían la R, ¿verdad? Entonces, era el güero de acento extranjero. El güero de acento extranjero, sí. Y entonces, la luna y miel, ¿dónde van ustedes? Rafael Ángel en aquel entonces era abogado de KLM. ¿Ah, sí? Entonces, le regalaron los tiquetes y nos fuimos a Europa, fuimos a Holanda. A Holanda. Bueno, primero nos fuimos a Acapulco, a casa de unos amigos de mis papás que nos prestaron unos días la casa. De ahí regresamos al DF y nos fuimos a Holanda, Italia, Francia, regresamos a Holanda y nos venimos. Entonces, nada más recogí mis cosas y me vine para acá. No puede ser. Ya se vino directo a Costa Rica. Ya me vino directo para acá. Ya directo para acá. Cuénteme esos primeros meses, ¿cómo fueron? Fue una época muy linda de sorpresas. O sea, era... ¿Todo era nuevo? Todo era nuevo, absolutamente todo era nuevo. En algunas cosas muy diferentes, en otras no. Me hacía mucha gracia eso que comentábamos ahorita, por ejemplo, los nombres, cómo cambian. Entonces, yo llegaba a pedir que me vendieran unos chícharos y me decían, no tenemos. Y yo decía, pero ¿y eso? Petipo A, perdón. Ah, sí. Mire, yo quiero unos cejotes. Eso no tenemos. Y eso, vainicas. Ah, perfecto, deme vainicas. Claro, tuve que aprender casi que palabras que... O sea, hay muchas palabras que cambian cotidianamente. El balde era la cubeta, el azafate era la charola. La alberca. La alberca es la piscina. O sea, había que hacer toda una traducción. Sí, claro. Y sobre todo, el voz contra el tú. Claro. Hasta conjugar verbos y todo. Hasta conjugar verbos, poner el acento en otro lugar de donde yo estaba acostumbrada. Y al principio tuve cierta, no resistencia, pero yo decía, no, yo no puedo, o sea, no voy a hablar como tica si no soy tica. Qué raro, va a sonar feo. Pero ya aparece entonces Rafael y yo, Rafaelito, mi hijo, ya entraba, estaba en el kinder. Y un día llega como así, como triste, mami, se rieron de mí. Y le digo, ¿qué pasó, mi amor? Es que yo vi una figura y dije que era un chango y se rieron de mí porque me dijeron que eso no era un chango, que era un mono. Y dije, algo estoy haciendo mal, porque, o sea, vivo en Costa Rica, o me adapto o me adapto. Sí, sí. Entonces ahí automáticamente es así. Y hoy en día, si bien es cierto, no tengo un acento marcadamente tico, tampoco tengo el acento mexicano. Ya la gente no sabe dónde soy. ¿De dónde es? Cuando salgo, la gente no sabe dónde soy. Sí, sí. Y todos los costarricanismos ya se los sabe, mi amor. Ah, sí, sí, sí. Ya no hay ninguna palabra que le podamos decir. No, 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 no. Y todas las malas palabras me las acepto y ticas. Ay, Dios, qué problema. ¿Y su hijo mayor nace aquí o allí? Todos nacieron aquí. Todos nacieron acá. Todos nacieron aquí, sí. Ah, ok. ¿Y en qué zona vivían en esa época? Nosotros siempre vivimos en esta zona, o sea, los primeros... En el este de la ciudad. Los primeros diez meses, once meses, primero vivimos en casa de mi suegra. No, sí, en casa de mi suegra. Después pasamos a vivir a un apartamento ahí en Dent. No nos entregaron la casa. Entonces nos fuimos a vivir a una casa en el Escalante. Tuvimos una época en el Escalante. No sé si fue cuando estábamos haciendo la casa de aquí, de la parte. El caso es que vivimos un tiempo allá y luego vivimos de qué lado, en Ayarco, vivimos acá. Fueron como cinco años en que fue un ajedrez de casa porque había que... Hacíamos una y entonces había que venderla para hacer la otra y había que... Y acabamos de aquí en esta, tenemos casi 40 años. Pero siempre en el este de la ciudad. Siempre en el este de la ciudad. Y a todo esto, ya don Rafael Ángel estaba ya más... Siempre en la política, por supuesto, pero más activamente. ¿En qué momento empieza esa parte paralelo haciendo usted mamá? Miren, 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 miren. Miren, 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 esa parte de cuándo empezó. O sea, empezó desde siempre, como dicen, desde antes. Sí, sí, por supuesto. Nosotros, por ejemplo, yo debo de haber tenido un mes, no puedo haber tenido más, de haber llegado, cuando me dice Rafael Ángel, Gloria, tenemos una gira a Guanacaste. Yo dije, qué bien, voy a conocer Guanacaste. La playa, por fin. Dice, es que nos van a hacer una recepción, la dirigencia de allá nos quiere hacer una recepción, nos quiere hacer una fiesta, una cena. Ah, muy bien. Entonces le dije a mi cuñada, Alejandra, vamos, te acompañas, ¿verdad? Vamos para Guanacaste, ¿verdad? Bueno, yo fue así, nada. Hacía el trayecto por primera vez, y viendo los pueblitos, como veía todos los pueblitos alrededor de la carretera. Eso sí, no nos paró para nada, porque había que llegar a tiempo para la cena, ¿verdad? Y lo primero, no sé si fue en Liberia, creo que fue en Liberia. O sea, llegamos y para en una cantina, entonces, a pedir una dirección o no sé qué, y allí lo reconoció alguien, y entonces lo agarra, lo abraza, ¿verdad? Y entonces le dice, y esta es mi señora, y entonces el hombre agarra, ¿verdad? Y yo, debe haber estado tomado, yo no sé qué pasa. Y pega aquel grito, ¡peba, calderón, guardia! Yo me quedé, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, a partir de ahí, la noche fue un baile típico de la zona, ¿verdad? Con carne asada, con este baile, con todo lo que hay por haber, y dormimos en unas cabañitas que nos prestaron en uno que se llamaba Cabañas el Delfín, me acuerdo. ¡Wow! Y todo era, para mí todo era novedad, pero eso había sido una gira política, nada que me estaban, no, 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 eso era, eso era, no, no, eso era campaña política, ¿verdad? Y, y bueno, a partir de ahí empezamos a recorrer todo el país, por años, por años de años, Rafaelillo nació el 16 de febrero al año siguiente, entonces ya había, ya hay que dividirse un poquito, ¿verdad? El bebé y las campañas y, y Rafael Ángel siempre, especialmente los fines de semana, en aquella época, recién casados estaba, terminando la universidad, trabajando en el bufete y en las noches hacía política. Sí. Una vida bastante ajetreada. Ajetreada. ¿Cuánto tiempo después nace su segundo hijo? Lorita nace dos años y medio, dos años y medio después de Rafael. Llevan dos años y medio. Y luego a los tres años nace Gabriela y a los tres años nace Marco. O sea, usted estaba en su papel siendo esposa, madre, en giras políticas, o sea, ¿cómo hizo, doña Gloria? Es lo que me dicen, me dicen, ay mamá, ¿cómo hiciste con cuatro? Le digo, yo no sé si ustedes eran más fáciles, si eran más obedientes, si no se les pedía tanto opinión, porque hoy en día les piden opinión a los chiquitos, absolutamente para todos, de qué se van a poner, qué van a comer, si lo quieren hacer o no lo quieren hacer. No, 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 antes uno ordenaba. Y las cosas se hacían. Y los chiquillos realmente fueron muy buenos chiquillos. Nos acompañaron a las giras desde muy pequeños. Obviamente chiquititos no, pero ya más grandecitos, especialmente para la última campaña de Rafael Ángel. Nos acompañaban Rafa y Gloria, estuvieron en muchas, muchas de las giras. Gabi y Gabriela, Gabi y Marco, en otras más cercanas, por así decirlo. Pero ellos viajaban con nosotros, nos acompañaban. Para ellos fue una gran experiencia, no solo conocer el país, sino conocer las razones por las cuales sus papás estaban tan involucrados, no estaban, digamos, en la casa. Y digo que no estábamos en la casa porque sí estábamos presentes. O sea, yo nunca dejé de ir a las reuniones de padres de familia, a las ventas de comidas, a las reuniones de la primera comunión. O sea, lo que hubiera que hacer, yo estaba presente. Claro. Pero, yo no sé, nos dábamos tiempo para todo. Para todo, sí. Era una vida más sencilla, ¿verdad? Yo creo que era una vida más sencilla. Sí. Era una vida más sencilla y al mismo tiempo era una... Había una realidad, había un compromiso de ambos con una meta que nos habíamos propuesto juntos. Claro. Y a todo esto, ¿usted sigue viajando a México, incluso ya con sus hijos? Ah, sí, yo viajaba con los cuatro, yo viajaba con los cuatro chiquillos, obviamente, la mayor parte de las comidas siempre viajábamos juntos, Rafael Ángel y yo. Claro, ¿ya se fue haciendo más amistades, ya fue formando aquí gente que... Ah, sí, no, ya, eso sí, así no, no. Yo inmediatamente, yo me adapté. O sea, ¿cuánto duró en la adaptación? No, mira que no tardé mucho, no, no me adapté mucho. Yo siento que el tico es acogedor y la familia de Rafael Ángel, obviamente, me acogió con mucho cariño. Y le introdujo a... Estaban sus hermanas, Alejandra y María del Rosario, con quienes había crecido, había tíos de Rafael Ángel, o sea, había mucha gente con quien yo había compartido en México y que aquí seguimos la amistad. Y después, a través de la campaña política, pues se conoce muchísima gente, había mucha gente que estaba muy cerca de Rafael, en muchas reuniones y todo, y muchas reuniones se hacían en casa, Rafael Ángel hacía muchas reuniones en casa. Entonces, ahí yo conocía y a veces en las giras yo les decía, miren, invitemos a las señoras, porque las señoras a veces, al principio es una cosa que yo empecé a ver en aquel entonces, que muchas giras se hacían y iban solo los señores. Y no me empezó a gustar que solo fueran señores. Muy bien, muy bien. Entonces, yo llamé a las señoras y dije, mire, ¿por qué no vamos? Llevemos a los chiquillos, los chiquillos se conocen, y andamos juntas y gozamos, y dicho y hecho. Claro. Entonces, por muchos años las esposas de los... después muchos fueron funcionarios de Rafael Ángel, ministros y todo, andábamos en las giras juntas con los chiquillos. Me parece muy bien, usted las fue integrando. ¿Y había una comunidad de mexicanos aquí que usted se hizo amiga o algo? ¿No fue ni necesario? Vea, yo fui varias veces, pero le voy a confesar la verdad, no tenía tiempo. No tenía tiempo, eso es lo que le iba a decir. No tenía tiempo, o sea, entre la casa, los niños, la política, había... tenía muy poco tiempo de buscar otro tipo de actividades. Después sí me integré, hace unos años me integré a la Embajada de México y retomé clases de Historia de México, porque obviamente yo me había quedado con la Historia de México de la época que estaba en secundaria. y yo dije, no, yo necesito saber más de mi país, de origen, y en la Embajada de México tomé clases durante muchos años, y digo tomé porque desgraciadamente acaba de fallecer mi maestra, y... ya dije, sí sustituir. Claro. Una mujer que nos enseñó mucho, de desmitificar muchas cosas que no... que se cuentan. Sí, sí. La historia oficial es que no vea esto, está así, 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 así. Claro. Y seguían en campaña, pero ya llegaron las elecciones, ya, y algo que yo recuerdo como costarricense, es siempre verlos a ustedes unidos. Si hay una pareja que ha sido unida, siempre son ustedes. Entonces, ¿cómo fue ya, cuando ya se viene ya la verdadera ya campaña, digamos la recta final? Vea, es que fueron muchas campañas, fueron tres campañas. Hay gente que se acuerda de la última, pero fueron tres campañas. Ajá.